¿Has visitado o conoces el Parque del Río en San Francisco del Rincón, este que justamente está a un lado de las instalaciones de la feria? Pues a algunos usuarios les pareció extraño que el lugar donde estaban los patos, justo a un lado del acceso, ya no tenía patos y al acudir al sitio el equipo de enlace libre los halló más adentro encerrados en una jaula. Ellos mostraban su preocupación, los usuarios y mencionaron que el espacio donde estaban lo consideraban como muy poco y se veían alterados los animales. Por esta situación y al cuestionar a la Dirección de Servicios Públicos de la que depende el Parque del Río para conocer la razón del porqué los animales, estos patos fueron cambiados de su lugar, pues resultó que confirmaron que durante varias semanas se estuvieron encontrando y notando que estaban siendo depredados por fauna silvestre de la zona, específicamente quizás algunos perros. Y para evitar que siguiera sucediendo optaron por encerrarlo, situación que ya llevaba más de cuatro meses. Ahora las acciones que estamos llevando muy puntual es cómo le damos una mejor calidad de vida a los animales, lo que son los patos que antes podíamos ver en libertad. Por una situación en la que algún animal nocturno pues estaba comiendo los patos decidimos resguardarlos y generar todo un espacio y una reestructuración en donde anteriormente estaban. De esta manera es como Ariadna Rocha nos explicó que antes de regresarlos a este sitio era necesario habilitar un espacio seguro y han estado rehabilitando este lugar para que así puedan regresar los más de 50 patos que pertenecen al Parque del Río. Y esta área va a ser la nueva área de los patos. Este caudal se llena en temporada de lluvias, es un caudal temporal, por lo tanto tenemos que dejar despejado y adecuado para precisamente cuando llegue la temporada de lluvias poderlo aprovechar lo más que se pueda. Lo que estuvimos trabajando en estos días podrás observar al fondo lo que es una jaula que va a ser un nuevo espacio para los patos. Aquí les tenemos pues ya un resguardo mucho más seguro en donde al interior de su mismo espacio no tendrán que ser trasladados en ningún otro lugar más que aquí mismo. Este espacio ya está adecuado, ya le pusimos pues todos los elementos que pudiéramos tener de seguridad para que ningún animal nocturno pueda atacar a los patos. Ya en el transcurso del día pues es liberarlos y que los patos puedan disfrutar de todo este espacio. Y bueno durante el seguimiento de esta rehabilitación te compartimos que precisamente ya después de este mantenimiento que era necesario cumplir ya los patos pudieron regresar y fueron liberados en días pasados. Ahora se encuentra nuevamente en su espacio en este estanque natural que durante el tiempo de lluvias suele tener agua. Luz Gómez quien es integrante de la dirección nos cuenta un poco de lo que significa ver de vuelta a estos patos. También atender a otros que se encuentran en el parque. Aquí van a estar mucho mejor los patos porque ya estaban encerrados, tenían el espacio muy chiquito y aquí ya van a estar libres. Si te fijaste cuando los soltaron aleteaban y corrían de tan contentos y es una alegría verlos acá libres porque ellos están contentos y nosotros también. Cuando mi compañero no viene que me toca a mí darles de comer a los animales también los disfruto porque hay unos animales muy tiernos como los patitos hasta con los coyotes disfruto porque pues si son animalitos y me gusta a mí la naturaleza, los animales. Y bueno, ahora toca el turno de tu opinión. Hay muchas circunstancias evidentes que requieren de atención en el parque del río. Más adelante tendremos más información respecto a un proyecto que se está llevando a cabo en este lugar. Mientras tanto, quédate con nosotros porque tenemos más información para ti en esta mitad de semana. Gracias por estar aquí. Llegaste a Rinconexión. Y después de una semana, otro incendio provocó la evacuación de personal y alumnos del TEC de Purísima del Rincón. La causa? El fuego que consumía un pastizal que se ubica justo a un costado de las instalaciones del campus de esta universidad en Purísima. Sucedió este martes, poco después del mediodía, cuando el denso humo alertó a los estudiantes. Incluso estaba dentro de las aulas y otros espacios. Algunos estaban realizando actividades del 14 de febrero y ahí las unidades de bomberos y Protección Civil se encargaron de controlar el siniestro, que no parecía terminar. Incluso autoridades escolares tuvieron que suspender las actividades y evacuar ahora a los más de 2.000 estudiantes, ya que, según mencionaron, todos los días estaban prendiendo el pastizal. Sin embargo, esta vez el humo se propagó más hacia las instalaciones. El gobierno municipal confirmó que no ha habido detenidos por provocar la quema de malezas, pero sí advirtió del grave daño que puede causar a la salud de la población debido a que la emisión del dióxido de carbono provoca daño en los pulmones y afecta mayormente a personas con hipertensión o enfermedades crónicas. Invitaron a los propietarios a realizar la limpieza con corte y no con quema. Aclararon que no depende del municipio limpiar predios privados y que la ley sí obliga a los propietarios esta limpieza. Afirmaron que servicios públicos limpia vialidades, pero una simple colilla o descuido puede provocar múltiples consecuencias. Y es que volvió a suceder. Las abejas tuvieron que ser salvadas de ser quemadas luego de que un incendio se originara cerca de una recicladora en la comunidad de San Jerónimo de Purísima del Rincón. Vecinos alertaron a bomberos y protección civil porque las llamas ya se encontraban muy cerca de un campo de apicultura, por lo que mediante maniobras intentaron controlar el fuego mientras que retiraban al menos cinco cajones, los más cercanos a las llamas, logrando evitar que se quemaran, deteniendo entonces el siniestro. Sin embargo, más de cinco hectáreas de pastizal fueron arrasadas por el fuego, alcanzando al menos 500 kilogramos de desechos industriales, según confirmaron. Bien, estamos de regreso y cambiamos de información. La Dirección de Seguridad Ciudadana de San Francisco, el Rincón, pretende tener mayor capacidad en su actuar. Esto lo justificaron con la firma de un convenio con el Consejo actuando por Guanajuato, donde llevarán inicialmente seis proyectos principalmente de capacitación, incluyendo las habilidades para el uso legítimo de la fuerza, también derechos humanos y táctica policial. Afirmaron que además estos contemplan equipamiento para los elementos de seguridad, planes de infraestructura. También detallaron que uno de los proyectos prioritarios es el Programa Anual de Capacitación bajo los estándares de la Comisión de Acreditación para Agencias de Cumplimiento de la Ley, CALEA, cual busca dotar de los elementos con habilidades operativas y de uso legítimo de la fuerza. Confirmaron que la Academia Metropolitana de León ya inició el diagnóstico para generar un plan de capacitación. ¿Tú qué opinas? Y entre otra información, ya este sábado arrancó el curso propedéutico de la prepa regional en San Francisco del Rincón para este 2023. De los 18 grupos que se planearon, todos se llenaron en solo 10 días de registro. Así lo confirmaron. La directora Ana Reynoso comparte que en el mismo sábado seguían recibiendo demanda, por lo que se está considerando incluso abrir hasta el próximo sábado, incluso dos grupos más. Pues explica que basados en los resultados del propedéutico anterior, a los jóvenes se les permite incluso mejorar su aprendizaje en la secundaria. Altísimo porcentaje de quienes lograron entrar a la prepa tomaron el propedéutico. Es que el propedéutico no solo les sirvió para el examen de admisión, sino que les sirvió para recuperar elementos de la secundaria. Estamos en posibilidad de abrir un grupo más. Nuestros grupos son de 35 aspirantes. Entonces, si todavía tuvieran interés, podríamos abrir, podríamos abrir hasta máximo dos grupos extras a partir del próximo sábado. Pues agradecer a los padres de familia su confianza. Estaban allá afuera esperando hasta ver que su hijo o hija entrara a las aulas. Bueno, ahora llega el momento de la información deportiva en voz del profe Alejandro Hernández. Adelante, profe. Muchas gracias, Alex. Esto es Deportes. Pues empezamos la información deportiva hablando de los diferentes equipos de la región que militan en las diferentes ligas semiprofesionales y profesionales. Empezando con el béisbol, ya que en la jornada 18 de la Liga Regional Alteña de Béisbol, el equipo de cinco estrellas de Purísima derrotó como local siete carreras a tres al equipo de San Miguel el Alto. El pitcher ganador por parte de los locales fue Servando, el Cherif López, y por los alteños, el pitcher derrotado fue Juan Fernando Torres. Con esto, el equipo de cinco estrellas sigue en el standig de los ocho mejores equipos de la Liga Regional Alteña. Cambiando de tema, el equipo de empresarios del Rincón debutó en la temporada 20-23 con una derrota al caer un gol a cero contra Atlético Leones. La única anotación solitaria cayó al minuto 12 realizada por Edson Giovanni Martínez. Y terminamos con una excelente noticia, ya que el equipo de Brujas Comú de San Francisco se proclamó bicampeonas del torneo de básquetbol Sibabac femenil. El equipo de Brujas empezó su camino primero derrotando 53 puntos a 67 aluminarias de Valle de Santiago y posteriormente en la semifinal se tocó con Limeras de Silao y las derrotó 62 puntos a 44. Y así llegó a la gran final contra Cajeteras de Celaya y las derrotó 66 puntos a 59. Y con esto se proclamaron campeonas del torneo 22-23 del Sibabac femenil. Pues muchas felicidades a las campeonas. Y esto continúa porque en deporte, este martes, el municipio de Purísima del Rincón presentó a través de una rueda de prensa el programa de 25 eventos deportivos que se contemplan para este año. Mencionaron que espera la participación de más de 20 mil personas en distintas actividades, desde atletismo, fútbol, voleibol, béisbol, hasta programas que llevarían en las comunidades y colonias de activación física para toda la familia. Además, como algunos eventos que se esperan principalmente en el próximo mes, es la Copa Nacional de Ciclismo de Montaña en su octava edición, donde Purísima, luego de seis años de haber sido sede en Cañada de Negros, volverá a ser anfitrión, pero ahora en la Comunidad de Dolores el próximo 12 de marzo, así como la visita de los Bravos de León, quienes estarán durante diez días en Purísima y disputarán tres partidos de béisbol. Todos estos eventos acompañados de Gaby Lang, quien mencionaron será ya la mascota que representará al municipio a partir de ahora ya que, según mencionaron, fue a través de la ciudadanía como se determinó que Gaby sería el nuevo símbolo de fuerza y astucia para la comunidad. Relacionaron que es parte de la estrategia de Planet You dar seguimiento a la implementación de diversas actividades deportivas, pues aunque no fueron claros en los datos, mencionaron que Purísima tiene la necesidad de atención, por lo que se sigue trabajando para apoyar a los jóvenes en la prevención de las adicciones. Todavía tenemos más información, pero aquí Néstor nos lo cuenta. Y Manuel Doblado será por décima vez consecutiva la sede de las finales nacionales de Sportcars que se llevarán a cabo el próximo 25 y 26 de febrero en el Salón Los Pinos que se encuentra ubicado sobre el Boulevard Cloutier. Fue a través de rueda de prensa como dieron a conocer que se espera la asistencia de 5 mil personas de diferentes estados de la República como Ciudad de México, Jalisco, Puebla, Michoacán, Aguascalientes, entre otros más, así como se prevé una ocupación hotelera del 80%, lo que permitirá a su vez la creación de 300 empleos para estos dos días que durará la competencia. Y en otras noticias, este miércoles 14 de febrero en el jardín principal de Purísima del Rincón llevaron una noche musical donde alrededor del kiosco se instalaron algunas mesas donde familias, amigos y parejas se reunieron para escuchar al grupo musical El Tecnológico de Purísima y la rondalla Fraternidad. También alrededor de seis comerciantes locales de comida se ofrecieron con sus antojos, reportando al final una derrama económica de 25 mil pesos y afluencia de unas 400 personas. Algunos incluso se pusieron a bailar al ritmo de las canciones. Al término, dieron a conocer los ganadores de un concurso llevado por Juventudes donde con premios en especie de 10 patrocinadores se llevaron por parte de los comerciantes locales. Pues bien, esta es la información que traemos hoy para ti en Rinconexión. Muchísimas gracias a todos por compartir. Oye, estás muy bien informado. Nos vemos mañana con más noticias. Adiós. Uno de cada cuatro mexicanos padecen hipertensión arterial y la mitad de ellos desconocen que tienen esta enfermedad, que puede tener consecuencias muy graves. Entre ellas, los ataques cardíacos, derrames cerebrales y problemas crónicos en los riñones. Son poco claras las causas de la hipertensión, pero el sobrepeso, la diabetes, el exceso de sal y alcohol, así como la predisposición genética, aumentan el riesgo de padecerla. Por eso, es importante medirte la presión regularmente y acudir a tu médico cuando notes cualquier alteración. Pero también es esencial tomar los buenos hábitos alimenticios y ejercicios como un estilo de vida.